Con una pegada demoledora, una mirada fija, una barbilla lo suficientemente resistente como para soportar los embates de cualquier rival, es considerado un verdadero demonio peso semi completo, Artur Beterbiev, el ruso nacionalizado canadiense, tiene una pegada envidiable, en 20 peleas se mantiene invicto y como si esto fuese poco, las 20 las ha ganado por la vía del knockout, Beterbiev tendrá un reto mayúsculo en su carrera, enfrentar a Dimitri Bivol, el hombre que fue capaz de hacer deslucir a Canelo Álvarez, cuando el mexicano intentaba ascender de categoría, se encontró una piedra en el camino, un boxeador como Bivol, que contrario a lo que muchos creen de su peso, tiene muy buena movilidad, muy buen movimiento de cintura, saca golpes y combinaciones larga, Bivol ha dejado muy en claro, cuáles son los recursos boxísticos que posee, pues como verdugo del Canelo, su nombre se ha posicionado entre los mejores del mundo del boxeo actual, pero que hay de Beterbiev, el ruso nacionalizado canadiense, será un digno rival para Bivol, pues es incluso catalogado como el dueño de la pegada más potente de la actualidad. Beterbiev estaba programado para pelear y enfrentar al campeón de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo Dimitri Bivol, por el título indiscutido el 1 de junio, sin embargo, Beterbiev se retiró de la pelea el 3 de mayo, luego de sufrir una ruptura de menisco, entrenando. Ahora sí, la pelea entre Dimitri Bivol y Artur Beterbiev, por el campeonato indiscutido de peso semicompleto, será el próximo sábado 12 de octubre. Artur Beterbiev, de 39 años de edad y con 1.82 metros de estatura, debutó como profesional el 8 de junio del 2013, ante Christian Cruz en Montreal, donde logró su primer knockout de su carrera en apenas dos asaltos. Ahí comenzó una carrera exitosa que lo llevó a conquistar el título del mundo de la Federación Internacional de Boxeo, en noviembre del año 2017, ante Ericko Coving y con knockout en el último asalto. Sumo el del CMB en octubre del 2019, luego de vencer a Oleksandr Gopczyk y el de la OMB en junio del 2022, contra Joe Smith, títulos que defendió juntos por primera vez en el 2023, contra Anthony Jordan. Su última pelea fue ante Callum Smith el pasado mes de enero, donde retuvo sus títulos y se ganó el derecho de retar a B-Ball. Actualmente Beterbiev sostenta el intimidante récord de 20 peleas, todas de ellas ganadas por la vía del knockout y no posee derrotas. Así de potente es la pegada de un boxeador que amenaza con destronar, con acabar con esa potente pegada al también ruso B-Ball, quien es conocido mundialmente por haber hecho trastabillar, por ser la piedra en el camino de Saúl el Canelo Álvarez. Si te ha gustado este vídeo no olvides dejarnos tus comentarios en la caja y así lo estaremos leyendo. ¿Quién crees que será el vencedor de esta pelea? Dimitri Bivol o Artur Beterbiev.